Hola, bienvenidos a un video más de Viking Day. Yo no sé, extraña muchísimo y dije, yo no voy a regresar sola, yo voy a regresar con una invitada especial súper grande y hoy les traigo a la Cuquete. ¿Cómo estás, Yasha? ¿Cómo estás? Ay, gracias por invitarme a este mundo mágico de azúcar y sprinkles y deslizosura. Amigos, hoy les traigo esta preciosura porque vamos a hacer un pastel súper lindo porque ella tiene mucho miedo al fondant y yo dije, no, ¿por qué? Porque es que no sé cómo le haces, en serio, es súper difícil trabajar con fondant, cómo va a hacer tantas preciosuras. No, amigos, me vamos a enseñar a hacer un pastel súper padre, pero... Cuéntales. Eso no es todo, pero eso no es todo. No solo vamos a hacer algo aquí en el país mágico de Yasha, sino que también en mi canal, La Cuquete, hay una sorpresota, gigantota que tienen que ir a ver. ¡Es deliciosa! Sí, que requirió mucho la ayuda de la profesora, a Yasha. Y tienen que ir a ver porque está buenísima. En mi canal tengo recetas y videos divertidos de comida y de viaje, así que vayan a verlos después de ver este video. Están súper padres porque son como videos súper loquillas de comer, así que te quedas ¡guau! Yo soy buena comiendo, no soy buena decorando, pero tengo a Yasha para eso. Para eso yo voy a enseñarle aquí para que al fondant no hay que tenerle a mí, amigos, no. Así que, ¿qué te parece si vamos y les enseñamos y nos sumergimos para hacer un pastel de avión? ¡Vamos! ¡Vámonos! Y para hacer este pastel de la sirenita vas a necesitar... Dos pasteles de 6 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de alto. Un pastel de 8 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de alto. Todo esto es aproximadamente. Relleno de preferencia para pastel. Betún de mantequilla, que en el canal tenemos una receta. Fondant, muñeca de Ariel, colorantes en gel negro, rosa, azul, morado y verde. Y polvo matizador perla, azul y morado. Esto es completamente opcional. Comienzas acomodando los pasteles poniendo el de 8 pulgadas hasta abajo y los otros dos de 6 arriba. Y vas a rellenarlo de tu betún favorito o mermelada. En este caso estoy usando un betún de Oreo que a mí me encanta, amigos. De verdad, es buenísimo. Tomé mi cuchillo de sierra favorito y comencé a darle forma. Lo padre de las rocas es que no son perfectas, así que aquí tú te puedes lucir cortando. Ya que estés feliz con tu forma de roca, vas a poner la primera capa de tu betún de mantequilla. Si tú no tienes una receta favorita, abajo en la descripción te voy a dejar la receta de mi betún favorito para que tú también lo puedas hacer. Lo metes al refrigerador por 15 minutos, lo sacas y le pones la última capa de betún. ¡Tip! Trata de que esta capa de betún quede bien lisita y bonita, porque a veces creemos que el fondant va a tapar las imperfecciones y esto es falso. Mientras estiras el fondant, puedes meter tu pastel al refrigerador. Ya que tu fondant está a la medida para poder alcanzar a cubrir todo el pastel, lo levantas con las dos manos y lo vas cubriendo. Así es como le hago yo. Ya solo tomas un cuchillo y le cortas un círculo de una pulgada y media aproximadamente de diámetro en el centro y sacas el panecillo del centro y adentro. Ahora vas a proteger a la muñeca. Lo que yo hice fue quitarle el vestido que traía y con fondant hice unas conchitas para que Ariel se viera igualita a la de la película. Tomas el plástico de cocina y la envuelves. Amigos, esto es súper padre porque tu muñeca queda realmente protegida del pastel y después la puedes usar para jugar. ¡Y listo! Ya solo la insertas en tu pastel y queda lista para ser decorada. Tomas fondant verde y vas haciendo de esta forma el cono. Esto es para hacer la colita de la sirena. Después con una duya o igual puedes usar un cuchillo o una cuchara, vas haciendo esas hendiduras. Y ya solamente con un cuchillo vas cortando la parte de la aleta de la cola de la sirena y con poquita agua lo pegas todo. Como algo opcional que hace que la cola de sirena se vea padrísima, tomas el matizado de perla azul y morado y vas dando toquecitos con un pincel. Y ahora María se puso a hacer todas las decoraciones de esta padrísima roca. Aquí tú te puedes poner súper creativo como ella y hacer estrellas, conchas, burbujas y hasta animalitos del mar. Y ya solo vas pegando todas tus decoraciones con agua. Este momento fue súper divertido con la cuquete. Y aprovecho para decirles que en su canal hicimos un pastel increíble, amigos. De verdad, no olviden visitar su canal para que lo chequen. ¡Y tarán! Así es como queda este pastel. ¡Wow, wow, wow! Vean qué hermoso es. Y la verdad es que es súper sencillo hacerlo. ¡Vamos a meterlo aquí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Qué bonito! Amigos, así nos quedó. ¿Qué opinas? ¡Ay, está precioso! Me da ganas de vivir bajo el mar. Vamos a vivir bajo el mar. Bueno, ella ya está arriba del mar, así que no... ¡Ah, claro! Está afuera tomando el bello sol. ¡Ay, preciosa! Si yo fuera una sirena, quería ser esa sirenita. En serio, está divino. Y me siento como la gran decoradora del mar. O sea, ¡guau! ¿Verdad que no es complicado? No, no. ¿Verdad que no es complicado? No, en serio. O sea, yo pasaría decorando pasteles del mar todo el tiempo. A su esposo este video. Amigos, no olviden que en su canal también hacemos un pastel, pero... ¡Deliciosa y súper, súper grande! ¡Enorme! Así que vayan a su canal a checar ese video que estuvo súper divertido. Y pues, si lo hacen, que nos manden fotitos, ¿no? Sí, sí, sí. En serio, queremos ver cómo decoran su mar. ¡Mándanos sus fotitos! Sí, queremos ver todas sus bellas cosillas. Aparte, Ariel, es una bella sirena. Es una bella sirena. Así que, amigos, hay que darle gracias a la bellísima Kuket que vino y nos ayudó. Y nos pintamos las manos juntas, ¿qué no? Yo estoy llena como de diamantina. Es carcha, como le dicen. Y pues, espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Recuerden que le pueden dar like, pueden compartir este video y también los invitamos a que se suscriban al mío y al de ella. ¡Claro! Para que así hagamos una fiesta de comida y de princesas de Disney. Y esto ha sido todo. Les mando un beso muy grande a sus cachetitos. Y nos vemos en un próximo video con una próxima receta. ¡Tarán! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!